Armas y Militaría nuevamente y esta vez vamos a hablar de un tema importantísimo e interesantísimo y también un tema muy técnico como es la característica general de nuestro canal que se dedica a cuestiones técnicas. Vamos a hablar de los disparos al aire, de los peligros y vamos a explicar por qué nunca hay que efectuar disparos al aire y qué es lo que sucede. Pero para eso voy a tener que explicar algunas cuestiones balísticas que es muy importante que las sigan y tengan en cuenta. Me he hecho acá algunos dibujitos para ayudarme en esta difícil tarea. Vamos a explicar primero qué es lo que sucede cuando uno dispara al aire y cómo difiere según el ángulo en el que uno lo haga. Si uno dispara al aire en un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados es esto, o sea, un tiro perfectamente vertical, ¿ven? En este caso está calculado por un disparo de 9 milímetros por 19, 124 grimes de peso de bala, peso de punta. ¿Qué es lo que sucede? La bala sube, alcanza su altura máxima, se detiene y obviamente atraída por la gravedad hacia dentro de la tierra, comienza a caer. Si el disparo fuera en el vacío, reitero, si el disparo fuera en el vacío, en su caída recuperaría la velocidad con la que fue disparado. O sea, al llegar al piso, llegaría a la misma velocidad a la que salió. Eso es un disparo en el vacío. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos disparando en el vacío, estamos disparando en la atmósfera. Entonces, entran en juego cuestiones que básicamente son las cuestiones de rozamiento que la hemos explicado ya en videos anteriores. Bueno, todo lo que es el retado al avance, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La bala va a subir, voy a ejemplificarme con, acá voy a mostrar esto, es una bala de .50 BMG, 12,7 por 99, que por su tamaño es ideal para mostrar qué es lo que pasa. La bala sube con todas sus propiedades balísticas, o sea, con el efecto de rotación para la estabilidad balística, alcanza la velocidad máxima, se detiene durante un instante y comienza a caer. ¿De qué forma cae? No cae de punta, obviamente. Simplemente cae así, de esta manera. ¿Por qué cae de esta manera? Porque su centro de gravedad está desplazado hacia atrás, en la parte de atrás. Entonces cae de esta manera. Cuando cae, acelera, por efecto de la gravedad, hasta que su velocidad, su energía, se iguala con la resistencia. Y se obtiene lo que se llama velocidad terminal de caída libre. La velocidad terminal de caída libre, dependiendo de algunos factores, factor forma, peso y demás, es, aclaro que el peso acá sí tiene que ver porque es la forma a mayor peso, rompe la resistencia con mayor facilidad. Pero tiene un límite, es entre los 250 y los 300 km por hora, aproximadamente, para prácticamente todas las balas. Si fuera una persona, por ejemplo, también caería a una velocidad de unos 200 km por hora como máximo, también porque afecta la resistencia del aire. En este caso, para el que tiro de 9 milímetros, que es el que se calculó, caería a unos 250 km por hora, que serían unos 70 metros por segundo. ¿Qué pasa? En este caso, está puesto en verde y resaltado. Puede herir, pero en principio no sería letal. ¿Por qué no sería letal? Porque el tiro está realizado sobre la vertical. Ahora voy a compartir con ustedes, acá me hice unas cuantitas, hay un estudio muy interesante, hecho por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, para la bala del fusil calibre 30.06. Y voy a compartir con ustedes los guarismos. Tiene una velocidad inicial de 2.700 pies por segundo, que sería 823 metros por segundo. Una energía inicial, o sea, energía en boca, de 2.428 libras-pie, que sería 336 kilogramos. A la caída, o sea, al momento de la caída, tendría una velocidad final de 300 pies por segundo, que equivale a 91,5 metros sobre segundo, que da una energía final de 30 libras-pie, o, si quieren kilogramos, 4,15 kilogramos. Esto es un tiro vertical para 30.06. A modo de ejemplo, un 22 corto tiene 7 kilogramos de energía. Esta tendría 4.15. Los norteamericanos calcularon, durante la Segunda Guerra Mundial, que la bala subiría hasta los 2.740 metros de altura, lo harían 18 segundos, y tardaría 31 segundos en caer. Bueno, hasta acá está, creo, claro qué es lo que sucedería. O sea, si les pega en la cabeza, difícilmente los mate, a lo sumo les haría un pequeño chichón. Eso es lo que sucede cuando es un tiro sobre la vertical. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, en lugar de hacer el tiro sobre la vertical, le damos un ángulo, pues ahí generamos una parábola de tiro, es decir, una trayectoria balística de tipo parabólica. En el caso de que lo hagamos a 45 grados, estaríamos obteniendo prácticamente el alcance máximo. Y ahí las cuestiones ya son diferentes. Cualquier bala de arma de fuego que viaje a más de 36 metros por segundo produce una lesión en la piel del ser humano. ¿Está aclarado esto? Cualquier bala, sin importar el calibre, que viaje a más de 36 metros por segundo produce una lesión en el cuerpo humano. Acá estamos hablando, en lo que habíamos explicado del disparo de 30.06, que está cayendo a 91,5 metros por segundo. Entonces llega a ocasionar una lesión. Lo más probable es que esa lesión no sea letal. Por eso, el gráfico anterior decía poder herir no es letal. Ahora vamos a explicar, como decíamos, qué es lo que pasa cuando nosotros le damos un ángulo. En este caso, le dimos 45 grados. Vamos a mostrar, acá para ejemplificar, un fusil Mauser de Infantería 1909. El alza, precisamente, lo que hace es, a medida que nosotros la vamos subiendo, vamos regulando para un mayor alcance. Fíjense el ángulo en el que está el alza en su posición más levantada, que es bastante cercano a los 45 grados. Bueno, sigamos explicando esto. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros efectuamos el disparo dándole un ángulo diferente a que sea 90 grados? Se genera una parábola de tiro. En ese caso, ya la cosa no es tan segura, entre comillas. Si nosotros disparamos a 90 grados, obtenemos un tiro vertical. Si nosotros empezamos a bajar el ángulo, estamos generando una trayectoria balística parabólica más o menos tendida, con mayor nivel de letalidad. Acá yo calqué, de alguna manera, la parábola de tiro del fusil Mauser 1909 para la trayectoria de la bala de 164 grimes, de 7 de 65 por 54. Esto lo saqué de un manual Mauser del año 1911, en el cual están todas sus tablas de tiro. Así que, tengo los datos oficiales, para así decirlo. La altura máxima obtenida por la flecha de la trayectoria es de 9,8 metros. Acá tenemos el origen de la trayectoria. Esto es con el alza arreglada para 1.200 metros. La velocidad de impacto, en este caso, sería de 282 metros por segundo, generando 41 kilográmetros. A modo de ejemplo, estamos hablando que prácticamente equivale a un disparo de 9 milímetros, de 9 por 19, a quemar ropa. O sea, una bala de Mauser a 1.200 metros equivale a un tiro de 9 milímetros a quemar ropa, lo cual es para nada despreciable. ¿Qué sucede? Vieron que dice sí, porque para Navidad, Años Nuevos o a las fiestas, desgraciadamente, nunca falta el tarado que se pone a efectuar disparos al aire. Cuando se efectúa el disparo al aire, y volvemos al gráfico anterior, es difícil que la persona lo haga justo a 90 grados, porque es imposible desde un punto de vista de la ergonometría. Es muy difícil colocar el brazo a 90 grados. Entonces, generalmente, se le da un ángulo. Ese ángulo lo que genera es una parábola de tiro. Esa parábola de tiro lo que hace es poner una bala en el aire, en un vuelo sin control, o sea, va hacia donde la lleve el viento, para decirlo en alguna forma romántica, e impacta. Y cuando impacta, lo hace generalmente con suficiente energía como para producir lesiones que pueden llegar a ser graves o muy graves. Entonces, reitero, el disparo sobre la vertical, que es el que estudiamos primero, ahí les pasé los acuarismos estudiados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para el 3006, a lo sumo le puede llegar a producir un chichón al que le caiga en la cabeza, que casualmente sería el que disparó o el que esté al lado. El problema, reiteramos, radica cuando le damos ángulo. En este caso, cuando es un tiro con ángulo, por elevación, efectuamos lo que sí, sería el equivalente a un disparo como de un mortero, y en este caso sí obtenemos un tiro absolutamente letal. Ahí vimos el caso de las tablas del fusil Mauser 765, pero si lo hacemos con un arma calibre 22, una pistola 9 milímetros, un .357 Magnum o lo que fuera, el resultado no va a diferir mucho y va a ser, como mínimo, sumamente peligroso. Aparte de que estamos rompiendo una norma básica de seguridad, que es efectuar disparos sin verificar lo que se encuentra detrás o en los lados del blanco, porque estamos efectuando un disparo a un lugar donde no sabemos dónde es que va a caer. Entonces, espero que este video, que es corto, pero que es muy importante, sirva para evitar que la gente haga este tipo de imbecilidades, y el que quiera hacer ruido para Navidad o Año Nuevo, que tire petardos, que aplauda, o que vete a bolitas en toda una casa de bebé y la sacuda, pero por favor, no hagan esa temeridad, esa imbecilidad de efectuar disparos al aire.